Un camión cargado de materiales de construcción volcó la tarde de este martes sobre la carretera federal Teciutlán-Perote a la altura de Cruz Blanca en el barrio de Choloco, esparciendo parte de la carga que transportaba y entorpeciendo el tráfico en la zona, siendo atendido el accidente por elementos de protección civil y agentes de vialidad quienes dieron fluidez al tráfico generado. Afortunadamente, solo se presentaron pérdidas materiales. Dicho percance se registró cerca de las 15.25 horas de ayer martes, siendo reportado a través de 911 quienes turnaron el caso a las diferentes corporaciones policíacas, encontrando un camión de carga de color blanco tipo plataforma con placas del Servicio Público Federal, conducido por el señor Eleazar Almonte, originario del municipio de Cholula. Según la declaración de dicha persona, el vehículo procedía del municipio de Acajete, Puebla, con dirección al municipio de Teciutlán. Sin embargo, al llegar al kilómetro 4, la carga se fue de lado, originando la volcadura, quedando tirado sobre el pavimento sobre su costado derecho, desencadenando cuantiosas pérdidas materiales económicas tanto para la unidad como para la mercancía que transportaba. Asimismo, y de acuerdo al parte policíaco, no se presentó ninguna pérdida o daño humano que lamentar tan solo crisis nerviosa entre el conductor y su ayudante, quienes fueron atendidos por paramédicos de protección civil, comenzando con las acciones necesarias conjuntamente con un servicio de grúas para el retiro de la unidad, lo cual demoró varias horas. Asimismo, se informó que al lugar arribó otro vehículo de la misma magnitud, al cual trasladaron las 35 toneladas de cal que transportaba el camión volcado, aligerando su estructura, con lo cual fuera posible ser levantado del sitio, siendo trasladado al corralón oficial, hasta en tanto se realizan los trámites correspondientes. Cabe destacar que la circulación de dicha carretera fue cerrada por algunas horas, desviando el tráfico hacia algunas vías alternas, hasta en tanto se daba el retiro de la unidad, obligando a las personas a caminar para poder llegar a sus destinos. Con imágenes de Carlos Daniel López, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.